Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras, podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento. Es una página web fiable y bastante rápida. He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Diego Armando Maradón, considerado por muchos el mejor jugador de la historia. Un jugador que, por ejemplo, estaba en el córner y te hacía esto, ¿vale? O sea, una auténtica locura. Hoy vamos a ver las 50 skills más locas de Diego Armando Maradona. Nunca he hecho un reaccionando a Maradona y la verdad es que tenía bastantes ganas. Y me habéis recomendado este vídeo, ¿vale? O sea, tiene una pinta increíble. Así que nada, vamos a ver las mejores skills de Maradona. Vale, pues aquí lo tenemos. Vais a tener, como siempre, este canal en la descripción. Vamos a ver las 50 skills más locas de Maradona. Tengo ganas de ver esto porque seguramente vaya a haber jugadas que nunca haya visto. Me hubiera gustado verlo jugar, la verdad, este Maradona. Futbolísticamente inmenso. Una calidad increíble, de verdad. Vamos allá, vamos a ver. Vale, esta jugada es clásica. O sea, mirad lo que hace aquí. Lo deja rotísimo y luego hace una asistencia de Rabona. Acojonante. Ese movimiento es que es una puta pasada, tío. No se suele ver, ¿eh? Ese tipo de regate. Perdón. Perdón, eso no lo había visto nunca. ¿Qué coño? No lo había visto eso nunca, de verdad, ¿eh? Buah, qué toque entre dos, ¿eh? En plan como un Berkant Flick. Bueno, sombrerito estamos... Solemos verlos, ¿vale? Mira, ay, madre mía. Es que en el Nápoles hoy, por favor. Ahí es que, o sea, ¿a qué jugador se le ocurre hacer eso? Ahí en el banderín de corner te hace eso, tío. Es que es... Madre mía. Esta ruleta la hace el hijo de Cristiano Ronaldo. Brutal. Increíble. ¿Con qué clase, tío? Te vas de dos con una simple ruleta. Es que el... Clásica jugada, ¿eh? De Maradona esa. Es que te hacía todo, tío. Es que te hace controles como Ibra. Mira, 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 mira. Esto, 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 esto. Pero, por favor. ¿Quién te hace una asistencia así a día de hoy, tío? ¿Pero qué es esto? A ver. La verdad es que Maradona es un jugador único, de verdad. Se parece mucho a mí sin muchas cosas. Pero es que... Hace algunas cositas que... Madre mía, tío. Yo, para mí, es mejor Messi porque es al que he visto jugar, ¿vale? La Maradona es que yo, pues, he visto vídeos, algún partido así suelto, de hace años. Pero no puedo decir si es mejor o no. Es que... No me puedo basar en esto, ¿vale? Me hubiera gustado verlo jugar. Yo, como he visto jugar más a Messi, pues para mí es Messi. Decidme en los comentarios para vosotros cuál es el mejor de la historia. Bueno, quizás haya que decir que... No sé. Mejor de la historia, quizás mejor de cada época. O algo así. Pero sin duda, Maradona, uno de los mejores de la historia. Pero vamos, o sea... De largo, ¿eh? Acojonante. El amago que se ha comido el rival. Lo bueno también de Maradona, que ha jugado en muchos clubs. Muchas ligas, muchos países, quieras que no. Es que parece que está jugando al FIFA, tío. Tremendo, tremendo, tío. Tremendo. Buah. Buah, esta jugada, tío. Eso sí la había visto. Centro perfecto, ¿sabes? Venga, cañito. Y luego, mira cómo pega el pase, tío, de tacón. No entiendes, que locura. Ufa, ahí hace como una ruleta. Se le queda un poco corta. Decidme qué jugador habéis visto hacer eso. Que diga... Bueno, vaya caño. Que empieza ahí a dar toques. Y te hace una chilena, tío. Es que parece que está jugando al FIFA Street, tío. Al FIFA normal. Es que no he visto una cosa igual, en serio. Esa jugada en concreto... Que recuerda ahora mismo. Es que no se le ha visto hacer a nadie. Decidme en los comentarios si habéis visto algún jugador que haga eso. Pero si es que Maradona lo hacía un montón, tío. Es una maldita locura. El control de balón que tenía ese. Sin tocar el balón, ¿eh? Y luego cómo sigue, ¿sabes? Conduciendo el balón. Pues nada, tío. Tiene que ser un disfrute, ¿eh? Verlo jugar. A este señor. Ay, la hostia. Madre mía, el sombrero. Es que es una maldita locura, tío. Asistiendo de chilenas. Pues ya estaría. Te hace una rabona. Lo mismo te hace una chilena. Lo mismo te hace un escorpión. Es que es un jugador que te hacía todo, tío. Es que no sabías qué te iba a hacer porque podría hacerlo todo. ¡Hala, hala, 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 hala! Por favor, no sé qué jugador era, pero la madre que lo parió también, ¿eh? Qué buena, tío. Espero que eso haya acabado en gol, ¿eh? Me cago en la puta. Qué burrada, tío. Otro, otro. Uy. Buah, madre mía, con River, ¿eh? Buah. Tremendo. Tremendo. Tremendo, chicos. Tremendo. Es maradona. Es que es que de verdad es un jugador que te hacía cualquier maldita cosa. Madre de Dios. Increíble, de verdad, lo que fue maradona para el fútbol. En serio, un espectáculo constante. Me hubiera gustado verlo jugar, de verdad, porque es un disfrute, de verdad, ver estas imágenes. Qué cosas hacía maradona en aquella época, en serio. También me recuerda mucho al juego de los brasileños, cuando estaba peleando y más, al Ginga, ¿vale? No sé, me recuerda mucho también a ese estilo de juego, ¿no? En plan, haciendo muchos toques, luego lo de la chile y demás. Se parece mucho al estilo de juego en plan brasileño, así, del Ginga. Y no sé, me ha molado ver eso de maradona. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejaré un buen like por este Diego Armando Maradona. Déjame en los comentarios qué jugadores queréis ver en un próximo vídeo. Y para vosotros, quiero que me hagáis en los comentarios, por favor, un top 5 de los mejores de la historia, ¿vale? Quiero ver si muchos coincidís en los comentarios. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós.